Los Yankees de Nueva York entrarán al mundo del fútbol y será el Manchester City quien les acompañe como socio. Ambos serán copropietarios del vigésimo club de la MLS bajo el nombre de New York City Football Club. El Manchester City será el dueño mayoritario del equipo que comenzará a jugar en la campaña del 2015. La MLS ha estado en negociación con la ciudad de Nueva York para construir un estadio en el Flushing Meadows Corona Park cerca de la Casa de los Meats. Nueva York City Football Club comenzará a jugar y entrenar en un estadio temporal, por lo que considerará otro sitio para sus sedes si la negociación fracasa. El equipo creará una rivalidad local con los Red Bulls de Nueva York que juegan en Harrison, Nueva Jersey. El Universal Televisión